Hola, amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el top spin 4 para desbloquear un tercer equipamiento, en este caso de Chang, que está por aquí, aquí abajo del todo, y tenemos que vencer a Lendel con Chang en... ¿Vale? ¿En una pista? No, en... Da igual, vale, ok, pues vamos a hacerlo, vamos a jugar con Chang, un partido bastante histórico con él, y por cierto, también decir que Chang es uno de los tenistas que también hizo el típico golpe por abajo, ¿no? El típico golpe que también se conoce como el golpe o el saque cuchara, ¿no? He dicho golpe, pero bueno, saque, saque cuchara. Así que vamos a ponerlo naranjita, ¿vale? ¿Y contra quién era? Con Lendel, ¿no? Porque Rafter no me suena... No, creo que era con Lendel, sí. Vamos a ponerlo azul, y... Bueno, un momentito, me voy a salir aquí. ¿En qué dificultad lo pongo? ¿Lo pongo muy difícil? A ver, es que... Es que experto es un poco de locos, ¿no? Tenemos una velocidad bastante buena con Chang. En volea fallamos muchísimo, tenemos un drive demencial, no tenemos mucha potencia, pero bueno, tenemos un drive demasiado potente, ¿no? Luego el otro, pues, también tiene potencia y tal, el otro es bastante mejor, ¿no? En cuanto a atributos, o eso parece. Eso sí, es menos veloz, pero bueno, la verdad que me da un poquito de miedo, así que lo vamos a poner en muy difícil, tal cual, y vamos a jugar el... ¿En qué zona podemos jugar? Mira, vamos a jugar esta vez, vamos a jugar en una sintética, por ejemplo. No, en Kiev, por ejemplo, no me gusta. Vamos a jugar en dura, pero, por ejemplo, esta negra estaría bien. ¿Esto dónde es? En Dubai. Vale, Atlanta, no me convence. Esta es muy bonita, esta estaba en el topspin 3, por ejemplo. Mira, aquí me gusta mucho. Vamos a elegir esta. Vamos a poner el super tiebreak, que no se me olvide, porque si no, luego cuando me lo pase, si es que me lo paso, a ver si no es un fail típico mío, ¿eh? La verdad, espero que no. A ver, se supone que el partido va a ser rápido. No tenemos grandes saques, ¿no? Creo. La verdad es que a Chan, la verdad es que me pilló pequeño, en parte. Bueno, me pilló que desconocía el mundillo del tenis. Y igual que Lendel, Rafter y toda esta gente, pues no lo conozco. Sampras y demás, es que no los conozco, no he visto apenas partidos suyos. Algunos que otros sí, pero sí que he oído hablar un poquito de esta gente, ¿no? Que serían, pues, el Nadal, el Federer de aquella época. Pero bueno, ahí está el público, a tope, aplaudiendo. Está llenito la zona esta extraña, ¿no? Fijaos en los reflejos. Me gusta mucho esta zona porque, como es cubierta, ¿vale? No sé, mola muchísimo. Mola muchísimo. Bueno, bueno, bueno. Empezamos bien con un saque. Empezamos muy bien. Me voy a poner esto un poquito más grande. Para verlo mejor, me voy a colocar aquí. Ahí está. Y ahí vemos los reflejos. El sonido también mola mucho. Pero bueno, a ver, quiero ponerme esto así, así, así. Vale, perfecto. Voy a intentar siempre hacer el típico ace que más o menos me sale, ¿vale? Está fallando en los nervios del principio. Ya he dicho siempre que el principio los jugadores están un poquito más fríos. Sobre todo el contrario. Sobre todo la... Bueno, habéis visto la caña, ¿no? Estamos en muy difícil. Acaba de realizar una caña, un cañote que flipas. Y bueno, como veis, la pista es totalmente cubierta. Sí, señor. Pues ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. De momento un 40 nada. Bastante... ¡Uh! Bastante fácil y un buen ace. Como digo, me gusta bastante la pista esta o este escenario. Que, por cierto, ¿hay gente como fuera? ¿O es el reflejo de los cristales? Creo que parecía que había gente fuera. Sí, sí, hay gente fuera entrenando. ¡Lol! ¡Qué guapo, tío! Hay gente fuera entrenando porque he visto a un tenista y todo. Como mola. Eso no lo sabía. Mira, esta pista creo que también estaba en el top spin 3. Así que, bueno, pues simplemente eso. Eso sí, es verdad. El revés creo de The Chan era buenísimo, ¿no? Pero bueno, he visto en los atributos que la derecha es todavía mejor. Así que, bueno, guay. A ver si podemos hacer alguno bueno, chaval. ¿Qué ángulo, no? Eso sí, somos muy rápidos. Él no tanto. Pero bueno, el contrapié me lo he comido, ¿eh? Y mira que me lo he imaginado. Mira que me lo he imaginado. Vale, ese efectito. Que muchas veces engaña, ¿eh? Es el típico efectito que hace Federer también. O Nadal o quien sea. Y... Y engaña. Engaña bastante. Engaña bastante. Uy. Uy, qué mal, qué mal, qué mal. Esta vez no estoy desde la pantalla que tengo menos lag. Pero aún así no debería... O sea, no tengo mucho lag. Así que no debería yo jugar muy mal, la verdad. LOL. Bueno, bueno, bueno. Estoy fallando demasiado, ¿eh? Eh, esa red. Estoy fallando demasiado. Vale, perdonad por el cortecito. Me cago en todo. Me comí el punto. Me cago en panini, chaval. Es que me he tenido que ausentar un minutillo. Bueno, quien dice un minutillo dice media hora. Pero es todo bien, todo bien, gente. Uno iguales. Recordemos que es a tres. Tres. Así que vamos a ello. Vaya, saque patatoide. Pero... Ese golpe está bastante bien. Uy, eso está muchísimo mejor. Hemos ido ahí rápidos. Hemos subido más o menos bien a la pared. Este golpe ha sido fuerte. Así que... Y profundo. Así que bien. Y ahí lo tenemos. Un poquito de todo. Estamos viendo aquí, ¿no? Lo he... Fijaos por la... Por la... Eh... Por los cristales. Como vemos a... Como a público. Así que se ve muy 2D y tal. Pero bueno. Hace... Hace el efectillo, ¿no? Vamos. Hemos llegado bien. ¡Oh! Pablo, Pablo. ¿Para qué te va a la izquierda? Estaba yo pensando ya en hacerle 2.000 cosas. Y al final vaya fail. Bueno. Vaya resto, chaval. Venga, venga, va. Que se te está yendo el partido, colega. Que se te está yendo el partido. Venga. Lo recuperamos. Lo recuperamos. Buah, que es acaso, ¿eh? Bueno. Que es acaso y vaya error. Vaya volea. También volea complicada, ¿no? Bien. Bien. ¿Lo ves? Venga, igualamos. El público se alegra. Chang también, lógicamente. Subimos. Uf. Eh. Ah, tío. Es que me la he jugado mucho. Tenía que haber dejado que botara tranquilamente. Y seguir corriendo. Somos un jugador bastante rápido. Con lo cual, eh. Es lo que tenía que haber hecho. Pero. Uf. No, no he llegado. Qué pena. Qué pena. Bueno. Pues tos uno al final. Me cago en todo. Pero no pasa nada. Me cago en todo. Pero no pasa nada. Venga. Vamos. ¿Lo veis? Profundo. Es que. Es que vaya derecha, ¿no? Vaya derecha potente que tiene. En este juego tienes la derecha, ¿no? Como la potencia propia. Y luego también un extra o un bonus de potencia. Vamos. Nos metemos un poquito en pista. Vaya bolea. Bueno. ¿Ha sido bolea o de pronto? La verdad que no me ha quedado claro. Pero de todas formas lo hemos fallado. Y fijaos atrás. Ahí está. Tenemos ahí hasta un barman. Gente. Bien. Y. Uy. Ese revés. Ese revés. Ha sido cuanto menos sospechocho. Muy sospechoso. La verdad. Muy sospechoso. Vamos a tener que ponernos un poquito más. De derecha. Porque para eso es. Joder. Digo de derecha. Pero todos los golpes. Que he estado dando. Ha sido de revés. En fin. 30 iguales. Vamos allá. Uy. Relantizaciones. Malditas relantizaciones. Tío. Me está costando algo con la tontería. Uepa. Me está costando con la tontería. Fijaos ahí el brillito y tal. Por eso quizás hay. Relantizaciones. ¿No? Porque. Igual la pista es más demandante. Madre mía. Como me juega con el revés. Y esa ya no. Uf. Hemos vuelto a igualar. A ver si esta vez. Bueno. A ver si esta vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque. Venga. Profunda. Va a llegar. Y dejadita. Para tu casa amigo. Muy bien. No me he jugado a dejada. La verdad que ha sido una dejada. En plan bien. Y ya está. No. Perfecta. Por lo que digo. Igual la hago. La intento hacer perfecta. Y la lío parda. Y se me queda en la red. Y no. No es plan. No. No. Yo creo que no es plan. Pero como ha llegado. ¿Eh? Uf. Era profunda. Pero bueno. Corren hacia. Hacia el fondo. Y ya está. ¿No? Y bueno. Esa. Ya veis que el endel. Pues no. No tiene tanta agilidad. Como otros. Así que lo aprovechamos también. Para moverlo de un lado a otro. Y no solo lateral. Sino también. En cuanto a profundidad. Buena. Y buena. Muy bien. Muy bien. La raqueta. Como muy. Muy grande. ¿No? La raqueta. Me da la sensación. Me da la sensación. Gente. En fin. Hemos igualado. Tenemos aquí para el 3. Y si ganamos el saque. Pues nos aseguramos. El tiebreak. Uy. Creía que iba a llegar. Pero no. Vamos a sacarle esta vez. Uy. Al revés. Pero. Se posiciona de derecha. Y bueno. Le hacemos más o menos fallar. ¿No? Ay. Que mal saque. Nos colocamos de derecha. Que buena esa. ¿No? Madre mía. Venga. Vamos a intentar. Subir un poquito. Oh. Muy mal. Muy mal. Pablo. Muy mal. Mejor. Quédate al fondo. Y ya está. Bien. Bien. Ahí lo hemos hecho bastante bien. Y a ver si un... Casi tío. A ver si el ace tocaba. Pero por desgracia no. Uy. Ese bote pronto nos ha costado un poquito. Profundo. Vámonos. Profundo listado. No ha subido bien. Tenía que haber tapado un poquito más. El paralelo amigos. Así que 3-2. Estamos bastante bien de hecho. Y bueno. Ahí se lamenta un poquito el Endel. En fin. Nosotros ahí un poco nerviosos. En plan. Esto lo tenemos que definir. Pero ya. Lo tenemos que definir. Pero ya. Uf. Hombre es decir. Que tenemos que ganar algún puntito. Para fallar. Para que nos falle. Para que nos dominen el Sanky. A ver si conseguimos. Hacer un buen resto. O darle a la pelota. Eso también funciona. Al menos si le das. Pero ese es el problema. Tengo un pelín de lag. Y algunas. Pues eso. Se me va un poquito. Entonces pues. Es. Acostumbrarme un poco más. Vale. Ahí lo tenemos. Que mal Pablo. Cojones. Que mal. Bueno. 3 iguales. Tenemos Time Break. No pasa nada. Nos ha fundido en ese último servicio. También le hemos ayudado. No vamos a mentir. Vaya volea. De aproximación. Perdón. Vamos. Lo tenemos ahí. Bastante. Bastante nerviosito. Porque ahí me ha movido muy bien. Quería ya que iba a jugar cruzado. Pero no. Bueno. Cruzado. A la izquierda. Pero no. Intenta de buscar el pasillo de la derecha. Y la verdad que nos ha ayudado muchísimo. Porque tenía el punto. Ahí ganado. Fijaos. Que bien. Si señor. Pues. Están diciendo Federer o que pasa. Yo cada vez escucho animar. O sea. Que el público anima. Diciendo el nombre de otros jugadores. La verdad. Vámonos. Vaya revés potente. Habéis visto como ha echado el cuerpo. Vamos a verlo. Porque visualmente es muy bonito. La verdad que mis botones del mando suenan como muy fuertes. ¿No? Pero bueno. A ver si vemos aquí el revés. Este revés a dos manos. En el aire. Bueno. No lo llegamos a ver completo. Pero me ha molado. Me ha molado. Tenemos el 2-0. Hay que seguir. Vale. He dejado espacio para la derecha. Vale. Ahí sí. Ahí también. Bueno. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Muy buena. Igual no le debería haber abierto tanto. En fin. Sacamos ahora. Y yo, tío. De verdad. Qué lento. Qué lento, Pablo. He ido a buscar la derecha. Pero qué va. Pero qué va. Buena. Ese paralelo. Vale. Vale. Paramos un poquito la bola. Perfecto. Y apretamos. Vámonos. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que he hecho la invertida bien. Una buena invertida. Vamos a verla. ¿Por qué no? Ese cortado para intentar obtener un poquito de tiempo para recuperar pistas. Recuperar posición en el centro. Y aquí. Vámonos. Sí, señor. Muy bonito. Muy bonito. Ya que tenemos una muy buena derecha habrá que utilizarla, ¿no? Ese resto. Uah. Lástima. Vale. Cuidado aquí. Me cago en su prima. Es muy alto. Maldita sea. Aplaudimos. Cómo no. Como buena. Como buen deportista que somos. Lo ha hecho muy bien. Nosotros no están bien. Hemos llegado bien. Y... Y bueno, ha hecho un remate que flipas, ¿no? Un remate de espalda. Está muy molón. Fijaos ahí el sudor en el cuello. En fin. Tres iguales. Hay que romperle las piernas. Digo, el servicio, amigos. Todo... Todo tranquilidad. Todo... Deportivamente. Vale. Aquí lo tenemos, quizás. Ahí lo tenemos. Fijaos cómo echa el cuerpo para adelante, cómo busca ahí el ángulo. Sí, señor. Vamos allá. Un ace. La verdad que... Entraría muy bien. Sí, señor. Vamos a buscar otro. Pero es que este... Este me cuesta bastante. Oala, chaval. Por hablar. No pasa nada. Tenemos un poquito de ventaja. Un poquito solo. Si mantenemos los servicios, ganaríamos. Pero mejor ganar un puntito más. No. Tengo un pelín de latencia, gente. Pero bueno, se nota, se nota al final. Se nota ese puntito de latencia. Pero bueno, al final tengo yo que... Si sé que tengo la latencia, pues simplemente tengo que hacer algo contra ella, ¿no? No, hombre, no. No, hombre, no. Bien. Punto fácil. Me la he echado ahí a mitad de la pista. Así que... Muy quieto de piernas. Tendría que haber elegido quizás una posición. Vamos a intentar... ¿Por qué no me deja Chan ahora? Que se había como medio bugueado. Quería irme un poquito más a la derecha. A ver que yo estoy viendo aquí un poquito de relativizaciones. Pero... Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. 7 a 6. Tenemos que terminar de romper. Al saquecito. Oh. Vale. Y una profunda ahora. Uf. Lo he hecho muy bien. Cortadita. Subimos. Rapiduti. Es que no se me mueve Chan. El problema de que se me queda en la red es que luego... El muñeco no reacciona a lo que yo quiero hacer. Yo lo que quería era correr en diagonal hacia atrás porque veía el paralelo. Sabía que si me movía lateralmente y estoy cerca de la red, pues no iba a llegar a... A golpear ese paralelo, ¿no? Pero... Pero si me iba en diagonal corriendo hacia atrás... Ahí sí podría haberlo alcanzado. Y es una pena que este juego, pues... No te lo permita hacer. Porque es lo poquito que le falta a este juego, la verdad. Vale. Hay que tener cuidado, gente. Hay que tener mucho cuidado, de hecho. Uf. Uf. No, venga, vamos. Madre mía, qué suerte hemos tenido. Mira cómo nos alegramos. Porque sabemos que hemos tenido ahí muy... Muchísima suerte, ¿no? Es... La pista que está al lado de esta es... Es una pista de tierra abatida, gente. Vamos allá. Madre mía, que saque. Y para tu casa. Sí, señor. Hemos intentado sorprender esta vez... Abriendo el saque. Y bueno, hemos ganado. 4-3. Falta el último set a 3. A ver si lo dejamos a cero. Y si perdemos, tenemos super tiebreak. Así que... Dentro de lo malo, pues... Dentro de lo malo, pues... Tenemos esa otra oportunidad. Así que venga, vamos a ello. Es que se la deja muertísima. Muertísima y a la derecha. O sea que... Muy mal. Otra vez a la derecha, pero... Pero porque me veo con posibilidades. Ahí lo tenemos. ¡Uh! Pedazo de dejada. Para tu casa, amigo. Podría haber rementado la bola, pero he dicho... No, no. Le doy suave. Le doy con... Con antelación. Si lo hubiese dado. Perfecta. Y potente. Esa... Esa bola de vuelta. Del Endel. Que por cierto, ha llegado ahí... Como ha podido, ¿eh? Fijaos como ha tenido que bajar la cabeza de la raqueta. Muy bonito el detalle. Y se lamenta ahí de... A ver qué hago ahí, ¿no? ¿Cómo llego yo a eso? No puedo llegar. Ni Superman llega. Vamos a buscar el paralelo. Vamos a buscar el angulito para el contrapié. Que no ha funcionado mucho, pero bueno. Esa es bastante mala. Fijaos como se va hacia el fondo. Vamos a ir cansándole. Que parece que es muy gracioso. Y... No, amigo. No vas a llegar. No vas a llegar. Fijaos como está ahí la estamina. Está a menos de la mitad. Ha sido una buena decisión echársela al revés. La verdad... Vamos a parar un poquito la bola. Angulito ahí. Subimos. Bueno, lo que intentaba hacer, ¿no? Una nadalada. Pero no. No le ha salido. Ni más de revés, chaval. De revés tendría que ser una de Federer, en realidad. Porque vaya tela. Ya está, lo tenemos. Lo... ¡Eh, eh, eh, eh! No, 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 no. No cantes victoria. Bueno, cuidadito. Vale, perfecto. Ahora sí que lo tenemos. Pues 1-0. Tenemos nosotros ahora el saquecito. No me daba tiempo de cambiarme a derecha, ¿eh? No hubiese gustado. La verdad... Bueno, falta... Primera falta, por cierto, creo. O segunda. Igual segunda. Subimos. No, 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 amigo, no. Y hablando de subir, vamos a subir un poquito más. Ah, tío, lástima. Estoy ahora con la falta de este primer servicio. Un poquito más... Qué mal, Pablo. Al revés, que es peor. Vale, cuidado con esa derecha. Madre mía, Pablo. Madre mía lo que ha fallado, tío. Madre mía lo que ha fallado. Sonríe el chino. Bueno, no sé si es chino, imagino. Igual sí, ¿no? Puede ser japonés o algo, pero Chan. Chan no es chino. No lo sé, la verdad. Hemos buscado ahí la T. Por variar un poquito. Qué buena esa. Me la juego. Y no llego ahí. Bueno, seguimos teniendo aquí las de ganar. Buscando el Ace. Nos metemos en pista. Subimos. Y a ver si lo hacemos mejor. Porque... ¡Horrible! Horrible. Le parecemos es breve. Me cago en todo. Vamos. Cómo me gusta a mí complicarme, ¿eh, gente? Esa no llega. Y tenemos la ventaja de nuevo. Y vamos a buscar esta vez... El Ace. El Ace con efectito. No. Igual el Ace con efectito. Pues va a ser que no. Ahí lo tenemos. Y ya está. Falla él. No le voy a dar. No le voy a dar como me pasé con el partido de Murray. Me cago en Panini. Que todavía lo recuerdo. El Federer-Murray que hice en máxima dificultad. Un partido bastante... Bastante difícil. Y que bueno, al final... Pues... Hubo un punto en el que me arrepentí muchísimo. Vale, lo tenemos. Lo tenemos. Esos golpes son bastante fáciles. No llega a hacer el paralelo completo. Con lo cual abre un poco el ángulo. Y entonces me pilla a mí bien. De derecha. Y es un punto fácil. Es lo que yo le hacía sin querer a Murray, por ejemplo. O a Jokovic, ¿no? Que se la... Ojo. Ojo. Uy, 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 uy. A punto llega, ¿no? Hemos tenido un poquito de estrategia. Porque hemos intentado jugarle esa... Esa cruzada. Esa dejada cruzada. Porque era una dejada. Lo que he intentado hacer. Y bueno. Bien, ¿no? Ha salido bien. La profunda. ¿Lo ves? Me cago en todo lo cagable, tío. Maldito la... En fin. Teníamos ahí el punto aseguradísimo. Pero bueno. Vale. Y ya está. Le hacemos fallar. Tenemos el 40. Tenemos el punto de partido. De hecho, dos puntos de partido. Vamos a ver si podemos hacerlo bonito. Me gustaría hacerlo bonito, la verdad. No sé si va a llegar Lendel. Porque va un poquito lento. Y tenemos ahí el punto de la victoria. Nos alegramos un montón. Y vamos a saludar al rival deportivamente, ¿no? Pues nada. 4-3-3-0. Se acabaron las tonterías en el segundo. Lendel. Compañero, compañero. Es alto, la verdad. También es verdad que Chan no creo que sea muy alto. No creo que llegue al 1-80, ¿no? No lo sé. No lo sé, la verdad. Pero bueno. Fijaos. El punto de partido ha sido esta dejada. Que llegó ahí metiendo, pues, como dije, la cabeza de la raqueta. Y yo que este golpe no me la jugué para nada. En fin. Espero que os haya gustado. Seguiré subiendo algún vídeo más en cuanto a... Fijaos que ahí arriba está, pues, gente de empresa. O comiendo. Es que es como un semi-restaurante. Todo esto. Madre mía. Igual le tiro un bolón a uno de ellos. Y lo reviento. En fin. Aquí veis las estadísticas de nuevo. 23 minutillos. Y vamos a ver también el equipamiento nuevo de Chan, ¿no? De Michael Chan. Que creo que deberíamos verlo. Aquí vemos, por ejemplo, este escenario es el de Roma, ¿no? Si no me equivoco, con Sampras. Puede ser. Sampras. Tenemos que jugar con él. Que me mola también. Aunque ya jugué Sampras y Rafter. Creo que lo tengo subido en el canal. Pero bueno. Vamos con exhibición de nuevo. Individual. Y vamos a ver ahí un poquito, como siempre. Digo que me podéis sugerir cualquier duelo, enfrentamiento. Ya sea individual. Con chicas también se puede. Ojo. Lo digo porque siempre chicos ya cansa un poco, ¿no? O igual no. Y también dobles, ¿vale? Así que, bueno. Tenemos el tercero que es un poco extraño. Bueno. Parece que mola. Así que quizás lo veamos en algún futuro. Yo que sé. Así que nada. Muchísimas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.